Comenzamos con la trágica Navidad para familiares de cuatro personas que murieron cuando un tren de carga prácticamente destrozó el autobús en el que viajaban en Mazatlán, México. Hubo 22 heridos en el choque y varios de gravedad. Las imágenes del brutal accidente sugieren que fue una desgracia que pudo evitarse porque la diferencia entre la vida y la muerte fue sólo cuestión de segundos. Andrea González tiene el reporte. Eran las 7.19 de la mañana del pasado 22 de diciembre en la carretera Aval Cerritos de Sinaloa. A pesar de los señalamientos, este autobús de pasajeros captado por una cámara de seguridad avanzaba sin detenerse hacia las vías del tren y entonces sobreviene la desgracia. Una locomotora lo embistió haciéndolo volcar y volar por los aires mientras seguía avanzando a toda velocidad. Sobre el asfalto quedaron los cuerpos de 22 ocupantes del vehículo gravemente heridos y otras cuatro víctimas sin vida. Uno de los muertos es el chofer del autobús, quien según las autoridades fue, al parecer, responsable del accidente. Pero no visualiza hacia los extremos, derecho e izquierdo, y se impacta la locomotora. Según versiones oficiales, los heridos son trabajadores de una empresa de materiales de construcción, quienes, apenas dos días antes de Nochebuena, regresaban de laborar en el turno de la madrugada. Estamos contentos porque nos dio una despensa, una despensa grande, ya nos estábamos contentos, pero estoy contentos. De repente yo vi que dijeron, cuidado, y vi el tren, como de que va a caer. Todos los sobrevivientes se encuentran internados en diferentes hospitales, y según el secretario de salud estatal, algunos perdieron extremidades. Tenemos otro paciente en urgencia, todavía se está valorando la posibilidad de intervenirlo quirúrgicamente, se están haciendo los últimos estudios, el resto está estable. Los sobrevivientes del accidente denunciaron que no es la primera vez que en este cruce ocurre una desgracia de este tipo, por lo que exigieron al gobernador de Sinaloa, Mario López Valdés, que se coloquen urgentemente señalamientos y plumas para evitar futuros percances. Desde Ciudad de México, Andrea González, Univisión.